Otra noche en vano y ninguno me ha gustado malgastada hasta que yo te vi Pues ya van cinco veces que he pasado por tu lado pero tú no te fijas en mí Es que tú me traes melodía Cada vez que me eneo no me miras Sólo tú, sólo tú me fascinas Y no puedo resistir tu buena vibra, buena vibra Yo me lancé y me arriesgué Ya sé lo que quiero Lo sabes tú también Te he tirado en directas No me dejes así Esperando tu respuesta Con ganas de seguir Te he tirado en directas ¿Ahora qué vas a hacer? Si sabes lo que quiero Tú quieres también Me traes melodía Ah, ah, ah Con tu buena vibra Ah, ah, ah Y eso me fascina Ah, ah, ah Oh, ah, ah Oh, ah, ah Siento tu mirada y me pregunto Si tú estás imaginando lo mismo que yo Juntos piel a piel Bailando hasta el amanecer Bacilando aquí solitos los dos Es que tú me traes melodía Cada vez que me eneo no me miras Sólo tú, sólo tú me fascinas Y no puedo resistir tu buena vibra, buena vibra Y no puedo resistir tu buena vibra Buena vibra Yo me lancé y me arriesgué Ya sé lo que quiero Lo sabes tú también Te he tirado en directas No me dejes así Esperando tu respuesta Con ganas de seguir Te he tirado en directas ¿Ahora qué vas a hacer? Si sabes lo que quiero Tú quieres también Te traes melodía Ah, ah, ah Con tu buena vibra Ah, ah, ah Y eso me fascina Ah, ah, ah Oh, ah, ah Te traes melodía Ah, ah, ah Con tu buena vibra Ah, ah, ah Y eso me fascina Ah, ah, ah Oh, ah, ah Otra noche en vano Y ninguno me ha gustado Malgastada Hasta que yo te vi Te he tirado en directas No me dejes así Esperando tu respuesta Con ganas de seguir Te he tirado en directas ¿Ahora qué vas a hacer? Si sabes lo que quiero Tú quieres también Te traes melodía Ah, ah, ah Con tu buena vibra Ah, ah, ah Y eso me fascina Ah, ah, ah Oh, ah, ah Oh, ah, ah Te traes melodía Ah, ah, ah Con tu buena vibra Ah, ah, ah Y eso me fascina Ah, 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 ah Oh, ah, ah, ah Ah, 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 ah Y eso me fascina Ah, 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 ah Oh, ah, ah, ah